El mundo frágiles lo atacan sin parar Nos tocó perder y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es hoy Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear La unión fuerza nos da Somos uno al pelear Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear La unión fuerza nos da Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, nunca nos vencerá Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirán Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da